de la salud en Nicaragua. En carretera sur se construirá el nuevo Centro Oncológico Nacional Doctor Juan Ignacio Gutiérrez Acasa, una unidad de salud que será edificada en cuatro etapas, todo en el mismo lugar para atender de forma integral a los pacientes con cáncer. Porque vamos a contar con un centro de alta tecnología, con muchos equipos de alta tecnología, cuando hablamos de secuenciadores, tomógrafos, aceleradores lineales, distintos tipos de equipos de alta tecnología. Las instalaciones serán completas con capacidad de atención del total de pacientes de cáncer del país, realizando neurocirugías oncológicas menores, quimioterapias, radioterapias y la infraestructura incluye 200 camas para hospitalización y un albergue. Vamos a tener también en algunas casas que presentan todas las condiciones el albergue, donde vamos a poder albergar a 150 personas, hermanas y hermanas nicaragüenses de todo el territorio nacional. El Centro Ocológico Nacional será equipado con lo último en tecnología, tomógrafos, cinco aceleradores lineales y equipos de tecnología nuclear con la cooperación de la Federación Rusa. Vamos a estar incorporando el servicio de medicina nuclear. Estos son un proceso, son estrategias de atención bastante novedosa, donde nosotros vamos a ocupar los radisótopos. Y en este sentido nosotros vamos a contar con el apoyo de la Federación Rusa que nos va a ayudar a instalar acá. Acá nosotros también vamos a tener los aceleradores lineales. Con el nuevo Centro Oncológico Nacional Nicaragua dará una mejor respuesta a la atención y seguimiento a los enfermos con cáncer. La primera etapa está prevista a ser inaugurada el 8 de marzo de 2025. Héctor Calero, TV Noticias.